El día que cometí el delito yo me he encontrado en mi casa de mi vida, en el momento que él le llamó por teléfono al difunto para cobrarle 20 dólares que le debía. Luego de llegar el difunto y pagar su deuda nos tomamos un café juntos. Después decidió marcharme con su casa y buscar una mochila con loco y un cuchillo mientras el difunto se mantenía en casa de mi hijo donde dormía. Se cobraron y se marcharon los renos al hogar en una esquina como cuando me traje una mochila de café. Después nos marchamos en su mochurín para un monte donde metí y le metí diciendo que ya tenía un sembrero en un igual a llegar al lugar y a hacer lo que nunca dije que pasara. Tomamos su cabello, su maní y la mochurín a parte de su con la canta de oro lo que conllevó a hacer todo esto fue que me sentí sentallado en el momento que le pagó el primer baño y le dije cuando decidió irlo a hacer coincidió con él con el momento que iba a ver si le conseguía un queso en casa de un amigo momento en el que le digo que iba a ir con él y después votaron unas cosas que me había mandado con mi padrino en Santería marchando al lugar nos tropezamos con un conocido llamado San Diego a ver lo que conversaba con él me metí en un monte que me pudo después de salir y entender ese conocimiento con el respetado nos tiramos porque don San Diego nos hizo saber que no había nadie en la finca ahora nos dirigíamos varios días después está desaparecido en el mundo él ya se salía por la policía y varias horas después se me ocupan a morir a mí desde que se volvió a recuperar en el cielo ahora fui sentado para el técnico donde fui incluido por el instructor en Chiquemoy el cual le hice saber que él era el duce y se reconstruía el hecho al pasar esos días el instructor me empieza a decir que él había un procurador en el pacto de mi madre y que estaba en la calle buscándose de mi situación que si yo pensaba dejarme fuera de la candela no le respondí que eso era mentira que yo no podía involucrar a él en algo que no había visto luego en el sitio conmigo esto por varios días y yo para estar de acuerdo el instructor me saca de una visita con mi abuela donde ambos me decían que él se provocó un infarto de mi madre esto me lo decían con la intención de que me lo decían que él me lo decían había cuadrado todo conmigo que él tenía conocimiento de la sopa que yo quemé en el lugar la abuela me quedó involucrado en el amacido que se dijo en el instructor en una nueva declaración que es ni era inocente momento en el que se muestró y se pasaba fuera de la prisión a donde pude hablar con mi abuela y me contó que el instructor le decía que yo sería sobre el auto que él por un que no era solo por involucrar a él porque el instructor producía a mi abuela y se interesa tanto porque yo involucrar a él y aprovechándose de los sentimientos de familia para cometer esta injusticia en beneficio de su persona le hago saber estas cosas porque no quiero causar más daño del que conced no permita a un presidente que se cometa esta injusticia con el hombre que aún se mantiene en prisión espero que usted vea todo con lo que ha pasado y orden investigar o lo pongan en libertad nadie mejor que yo que fui que cometió el perrito le digo que él es inocente pero usted como presidente de orden de investigar porque ese instituto trabajó tan justamente que lo que ha provocado una injusticia con él que lo que le digo